Muchas gracias queridos compatriotas, chicos, chicas, muy contentos de darle a la provincia de Ibirú lo que se corresponde, lo que le corresponde a la libertad. Cuando hicimos el Consejo de Ministros Descentralizados en la Libertad, comprometimos más de 4.300 millones de soles en lo que era montos de inversión en diferentes áreas que requería la libertad. Hoy estamos ampliando a más de 5.000 millones todo lo que estamos, los motos de inversión que estamos haciendo para la libertad, incluyendo lo que es créditos que hemos sacado por más de 153 millones de dólares para continuar la tercera etapa de Chavimochic, incluyendo lo que incluye la presa de Palo Redondo, los colegios, los hospitales que me parece que, Francis, estamos sacando... El hospital de Ibirú también, ¿no? Estamos... Ya está el hospital de Ibirú, eso. Antes del 15 firmó el decreto supremo para que se le asigne, así como también estamos creando aproximadamente 1.200 plazas de maestros, docentes, para que puedan seguir ustedes trabajando con nuestros hijos, con nuestras hijas. Creemos en la educación. Por eso es que hoy día cuando sobrevolaba la libertad por Trujillo en el helicóptero, hoy día todos estos valles han cambiado, antes eran desiertos, hoy día son alfombras verdes que hacen que hoy día la macro norte sea una región exportadora a nivel mundial, y eso nos permite colocarnos entre los 10 primeros países exportadores de alimentos en el mundo, y nos permite colocarnos de líderes en lo que es la exportación de maca y de quínua. Entonces, hoy día la agroexportación es el segundo motor de la economía después de la minería, pero para esto lo que tenemos que avanzar es una agricultura eficiente y eficaz, en industrias que presten servicios y que hagan un círculo virtuoso. Para que esto funcione necesitamos nosotros educación. Por eso es que el Presidente de la República se da el trabajo de estar inaugurando escuelas, porque al inaugurar una escuela estoy poniendo un sello para asegurar que estos chicos tengan una buena calidad de infraestructura y con maestros comprometidos en la enseñanza, nadie para la libertad y nadie para Virú. Tenemos para rato acá, entonces, el crecimiento económico del país, el desarrollo que viene construyendo la libertad va a ser sostenido por los semilleros. Así tenemos que trabajar, para que el Perú no se detenga, para que la libertad no se detenga, tenemos que invertir en educación. Basta ya de creer que el Perú solamente es minero. El Perú vive hoy día de la minería, pero la minería no va a sostener el desarrollo nacional que hoy día requiere competir con nuevos países en el planeta. Estamos compitiendo con el Asia, estamos compitiendo en la región de América Latina, no somos el único país que produce arroz, que produce espárragos, páprica y tantos otros productos, mangos, etcétera. Hay más países que lo hacen, pero para esto, para ganarles, tenemos que educar a los chicos, para que ellos no sean peones solamente, sino sean empresarios, para que ellos puedan tomar dentro de poco la administración de la libertad y que de aquí puedan surgir los líderes que saquen adelante a nuestra región y al país. Esa será una obra de los padres y madres de familia, de los maestros, de sus autoridades regionales y locales. Y por qué no meterle al gobierno central de una vez para poder enfrentar los restos del futuro a través de la educación. Señores, es la primera vez desde el imperio de los incas, es la primera vez que en la etapa republicana se invierte en educación. En la época incaica, el imperio invertía en educación. Pero de ahí pasamos a la colonia, al virreinato, y ya no se invirtió en educación. Preferíamos tener a los hijos del pueblo sin educación para que vayan al campo a trabajar por jornales. Hoy día, lo que estamos haciendo es construir nuevos ciudadanos desde abajo y desde adentro. Construir ciudadanos que nos permitan tener nosotros ingenieros, que nos permitan tener profesionales, que nos permitan hoy día continuarle con la velocidad, imprimirle más velocidad al desarrollo nacional. Por eso es que a días de dejar el gobierno, quiero decirle que estamos dejando un legado en lo que es educación. Hemos pasado de 13 mil millones a más de 24 mil millones de soles en inversión en educación. Hemos invertido también la política social, que se junta con la educación, a través de beca 18, que me imagino que debe haber en Virú, a través de todo el sistema nacional de becas, que son becas para los hijos del pueblo, para los chicos que si no tuvieran esta oportunidad, simplemente no podrían estudiar educación superior. Esta vez, el Estado lo está pagando. Empezamos de cero. Cuando llegamos al gobierno, no había el sistema nacional de becas. Solo había 300 jóvenes becados y pagados en su mayoría por las embajadas, no por el Estado peruano. Hoy día tenemos más de 100 mil niños o jóvenes que están estudiando en universidades, en tecnológicos, en el país y en el extranjero, pagados por el Estado peruano. Eso jamás se ha hecho. Esa es una revolución que no va a detenerse, que debe continuar en el siguiente quinquenio. Además de esto, estamos dejando la política social, una política que crea programas como Pensión 65, que eso no existía antes de este gobierno, o los sistemas de becas, o Jalí Warme en las escuelas, tambos y tantos otros programas que estamos creando. Esta política social son más de 5 mil millones de soles que estamos metiendo directamente a la vena de los más pobres. Además de esto, las obras de infraestructura como autopistas, carreteras, la red dorsal de fibra óptica, que son más de 13 mil kilómetros de fibra óptica para llevar el Internet en banda ancha y de alta velocidad, para que no solamente Trujillo, Lima, Arequipa tengan Internet de calidad, sino que tengan los pueblos del interior, porque todos tenemos derecho a tener una oportunidad. Y eso es lo que estamos creando nosotros. Esta es la oportunidad nacionalista que estamos creando en la libertad, para que la libertad se pueda constituir en el motor de la Macronorte. Son las políticas que estamos dejando como legado a un país que todos soñamos, a un país donde todos, no solamente seamos libres como reza nuestro himno, sino que seamos iguales. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Virú! ¡Que viva la libertad! ¡Y que viva el Perú!